¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a... ¡Los Tres Principitos! Pues bueno chicos, como veis estamos en los baños de Panticosa Eso es, estamos aquí cerquita que se pueden ver, detrás nuestra Y bueno, vamos a hacer los ibones de Odicuso Y hay unos 5 kilómetros más o menos Con 500 metros de nivel Así que nada, vamos a ver si podemos con la pendiente Para venir aquí a lo que es el Ibón de Odicuso Es muy sencillo Hay que acceder normalmente por aquí, por la carretera Buscar sitio para aparcar, para que os ubiquéis El camino es por aquí, la carretera principal Y luego por este de aquí, donde os señalo con el dedo Por aquí abajo, que no se ve, está entre los árboles La fuente de la laguna Hay que subir a la fuente de la laguna Y el camino que hay, mirando hacia allá a la derecha Y no tiene más historia Es en forma de zigzag, bastante empinado ¡Hola Mari! Y solamente hay que seguir el camino En teoría sin niños, sin niños Es unas 3 horas, 3 horas y media, ida y vuelta Pero como vamos con la chavalería del pueblo Pues a ver lo que tardamos, no hay prisa Nivel de dificultad, yo le pondría medio Aunque he llegado a ver por internet, que no os podéis fiar He llegado a ver que ponía fácil Bueno, a ver, fácil, si estás algo preparado Pero bueno Nosotros como no tenemos prisa Poco a poco, y llegaremos Pero sí, las vistas, preciosas Estamos terminando ya la parte del bosque Y la verdad que es súper llevadero Porque hay muchísima sombra Estamos a finales de mayo Y hay que tener cuidado Si vais a venir con la profesionaria Porque hay Vamos, a diestro y siniestro Ahora empezaremos ya con el claro En menos de 20 minutos Y ya es lo más facilito Continuamos Os había dicho que quedaba menos de 20 minutos Es que, para llegar al claro Es que ni eso Fijaros Qué preciosidad Fijaros el monte Cómo empieza a abrirse aquí El bosque que ya ha terminado Aquí está el desvío Que nosotros tenemos que coger La baliza que hay ahí Tenemos que coger la baliza a la izquierda Mirad, Marta Marta Cariño Mirad qué bonito Cómo se abre Oye, esto de ahí grabando y subiendo Hay 5 metros Pero qué muy cuesta, eh Sí, qué muy cuesta Solo para esto merece la pena, eh, Mari La subida Mira Es un poco chulo Es un roto descendente un poco malo Pero la verdad que Pues eso, llegar y ver esto Es una pasada Como veis Estamos en la baliza Y bueno, el ordicuso Tenemos que seguir esta senda No hay pérdida No hay pérdida ¿Qué tal, cariño? ¿Cómo vas? Bueno, José con muchas ganas de llegar La vista es una pasada Increíble Y bueno, aquí atrás tenemos los neveros Como podéis ver Esto de aquí Es una vista increíble Con muchas ganas de ver el Yvonne Que nos han dicho que es precioso Y que estamos ya Llegando Más o menos una hora Si no paramos Yo creo que en menos de una hora Ya estamos Así que venga, vamos Pensaba que íbamos a coger nieve, eh Pero... Para nada Porque de camino con el coche Veíamos todo el monte nevado Desde Jaca Y digo, bueno, ya verás Ya verás Como vamos sudando Del mismo calor que desprendemos en el cuerpo Del ejercicio que hacemos Pues no hace frío Pero cuando lleguemos allá arriba Habrá que taparse Los amantes de Teruel Chicos Aquí tenemos a la princesa La mamá Y a los tres principitos Hola ¿Qué pasa, chicos? Aquí puedes perrearles a las vacas ¡Oh, no! ¡Sí, bien! ¡Eh, tírate un pedo de las de las vacas! ¡Me comen el culo! ¡Eh, me comen el culo las vacas! Pita que está cerca, eh Pero no, no Aquí se ven personitas en miniatura, eh ¿Qué pasa, viejos? Os estáis abrigando ya Porque no os corre la sangre por las venas, ¿no? Empezáis a tener frío Y eso que el ibón está a 2100 y pico de metros de altura Hola, Izan Hola, Noah Mírala A punta de cumplir tres añitos Y haciendo su primer ibón Ah, no, mentira Su segundo ibón Su segundo ibón Porque El primero fue el de Piedrafita Su segundo ibón Porque el primero fue el de Piedrafita Pero claro, ahí van la mochila Yo el tercero Este es el primero que camina ya sola La expedición de rescate Miquel ¿Dónde te ha dejado la bótica? La bota no la he traído hoy Un día perfecto y no te da ni la bota Qué ruinas Las gitronas las llevo aquí Con la bota en casa ¿Las gitronas? Pequeño y selva, ¿qué le pasa? Está con Valescente Ahí está, miradlo Ahí está el pobre Viendo las vistas ¿No? Voy a tener que llevar a Mateo A Upas Porque viene el pobre Con la tripa bastante revuelta Acá está vomitando en el camino Eso de las curvas No le va al pobre Lo voy a llevar en este último tramo A Upas A ver si puedo con él Y bueno, cuando no pueda Pues A descansar Aquí tenemos a Mateo Ya caballito Vamos a ir poco a poco Cuando no podamos más Pararemos Pero vamos a llegar Eso Vamos a llegar Mirad la cantidad de agua que cae, ¿eh? Dan ganas de beber Pero No se puede beber No es nada aconsejable beber a estas alturas Porque a estas alturas todavía hay animales Donde viven Refugiados por debajo de piedras Madrigueras o lo que sea Y qué pasa Que Igual un animal Que está más arriba Ha bebido Y tú Desde más abajo Te bebes el agua que él ha bebido Y te puedes infectar Gastroentilitis Y ya sabemos lo que hay Si tenéis Una pastilla Potabilizadora Podéis coger agua Echa la pastilla Y cuando se disuelva Entonces sí Cuando estamos por aquí Podemos llegar a dudar Por dónde subir Si continúa recto por aquí Vale Paralelo a los neveros O Giramos hacia la izquierda Como había dicho Que es rodear la montañita Y es Subir por aquí Que hay una senda Por aquí Por aquí Por aquí Y aquí Hasta allá arriba Hasta allá arriba Donde está la nieve Que no los veo Por aquí Por aquí Ahí arriba Y ahí está Libón Aquí hay otro punto Donde también te puede hacer Durar un poco Porque por aquí A ver Es una senda ¿Vale? Pero claro Cae Mucha agua Es un riachelo Y por aquí Sigue otra senda Vamos a tirar por aquí Porque mirad Qué panorama Estoy que me quiero morir Estos 10 metros O 20 metros últimos Ostras Matadores con él Y aquí estamos En el Ibondor de Icuso Jolín con la princesa Menuda bestia Se ha subido sola Oye Mateo Como pesas Tengo 26 kilos Aquí en la espalda Más la mochila Hemos llegado Choca Venga Choca Tengo revueltas Y cerveza Hemos llegado Hemos llegado Ahora una cervecita Nos hemos equivocado No es aquí Oh no Pensábamos que habíamos llegado Y no es aquí Chau 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 Chau